Tu Mundo Inter te invita a vivir el tour El Amor Después del Amor 20 Años Fito Paez en un único y gran concierto el 17 de noviembre en la terraza del CCCT Hay una cosa que sabemos, es un grupo de músicos tocando sobre un escenario Síguenos en arroba tu mundo inter y entre el 11 y 12 de noviembre Dinos en 140 caracteres a que se parece el amor Usando el hashtag a Fito con Inter Las 10 respuestas más creativas ganarán dos entradas